Porque además de poder hacer esta actividad, lo que más me gusta también es compartirla, es como lo bueno se comparte y siento que tenemos un espacio muy, muy hermoso para practicar la actividad. Esta actividad de aguas frías, de aguas heladas, se practica en todo el mundo. No solo hay competencias y personas que nadan, sino también lo hacen como una inmersión, donde se meten en el agua, están un par de minutos y salen, y eso trae beneficios al cuerpo. Y lo hacen en condiciones mucho más heladas y mucho más frías, donde, por ejemplo, se meten en agua cero, temperatura ambiente menos 10, personas mayores, y lo hacen porque les hace bien. Así que quiero traer esto para acá, esta propuesta. Muy bien, bueno, vos trajiste la idea, después hablaste acá con la gente de la municipalidad y demás, y dijeron, sí, dale, vamos para adelante. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque hay un sí muy, muy grande, y bueno, se está formando un equipo también detrás de SENA, donde estamos coordinando todas las cosas que hay que tener en cuenta, y también tenemos muchísima aceptación, hay ya mucha gente registrada, tenemos cupos limitados para poder hacer bien la actividad, así que si alguno estaba dudando, regístrese, es animarse a probar algo distinto. No se trata de pasar frío, no se trata de hacer algo loco de desafío, sino que se trata de hacer algo bien para el cuerpo y de disfrutar de nuestro río, de nuestra naturaleza, así que nada, es hermoso. Bien, bueno, la actividad va a ser este día sábado, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener para todos aquellos que deseen inscribirse? Sí o sí se tienen que registrar en un formulario, que va a estar en el perfil de mi Instagram y también lo va a compartir la municipalidad, así que sí o sí se tienen que registrar ahí, y a partir de ahí también les va a llegar toda la información acerca del horario, del programa, de las cosas que tienen que traer y de cómo va a ser el evento. Muy bien, me decías que es para mayores de... Para mayores de 12 años, sí, y los niños van a tener que venir con adultos, así que sí, vamos a hacer un grupo especial y bueno, la entrada es a través de un alimento no precedero o abrigo, hay una serie de ítems para que puedan traer, es para todos. También va a estar el grupo de aguas que están preparándose para el mundial, así que van a tener un buffet para compartir cosas ricas y que con eso puedan seguir recaudando para su participación, así que están todos bienvenidos. A aquellos que por ahí no quieran inscribirse, no llegaron a tiempo o cualquier cosa, también pueden venir, observar, ver cómo es esto y seguir compartiendo.